Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar sobre las residencias médicas en Bolivia. Muchas personas me preguntan, David, ¿se puede especializar en Bolivia? ¿Hay residencia en Bolivia? Pues sí hay, claro que hay. Entonces aquí les voy a responder algunas de sus dudas en este video. Y antes de comenzar este video, por favor no te olvides de dejar ese hermoso like, que ayuda muchísimo a este video. De suscribirte a mi canal, que también ayuda mucho, aquí en este botoncito rojo que te lo dejo aquí. Y de activar la campanita, porque siempre estoy subiendo algún video que te puede interesar. Así que también no olvides de seguirme en mis redes sociales, que te dejo mi Instagram aquí. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con este video. Ahora sí, mi gente, vamos a comenzar con este video. Siempre me paran preguntando, he visto algunos comentarios que me dicen, David, ¿por qué no haces tu residencia en Bolivia? ¿Por qué te saliste de tu país? ¿Por qué estás en Brasil? ¿Acaso no se puede hacer residencia en Bolivia? ¿Acaso no hay alguna especialidad? Pues voy a aclarar todas tus dudas en este video. Pues claro que hay especialidades en Bolivia, pero yo creo que cada uno toma el camino que quiere o que lo hace feliz. Yo siempre soñé con venirme a Brasil y poder ejercer acá mi carrera y poder especializarme. Y si Dios quiere, ¿no? Tener aquí ya mi vida hecha, ¿no? No es que no me guste mi país. Amo mi país. Soy orgulloso de ser boliviano. Pero cada uno creo que tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Entonces una de las cosas que me hace feliz, bueno, es estar en Brasil y tomé esa decisión de venirme acá. Pero sí existe residencia en Bolivia. Las personas, hay extranjeros que quieren a veces ejercer la medicina en Bolivia, quedarse porque les gustó y quieren especializarse, pues pueden hacerlo. Yo acá les hice una lista de algunas especialidades que hay en Bolivia que ustedes pueden postular para esas especialidades, porque hay muchas personas que me preguntan ¿Hay pediatría? ¿Hay ginecología? ¿Hay esas especialidades? Pues sí hay. Bolivia es un país rico y muy diverso. Entonces sí existen muchísimas especialidades. Cada vez se va actualizando en lo que es la ciencia. Ya va habiendo muchas más especialidades y mucha concorrencia también. Entonces está creciendo mucho a nivel científico y se están necesitando muchos médicos también. Les voy a contar un poco antes de decirles cuáles son las especialidades que existen en Bolivia que tú puedes optar por hacerlas. Les voy a contar cómo es el proceso. Cuando tú terminas los 6 años de medicina, pues ya estás formado. Pues acabas perdiendo casi como un año porque los papeles o todos los trámites que tú tienes que hacer para sacar tu diploma médico demoran mucho. Porque como ya en videos anteriores, que inclusive les dejo acá el cardex para que ustedes vean otros videos de otras universidades y de cómo es, entonces tú tardas mucho porque, bueno, no tardas tú, ¿no? Tarda la universidad, también tarda lo que es ir, mandar tus papeles hacia La Paz que es allá donde se encargan de hacer todo, volver y tú después viajar. Entonces es complicado y no te da para que tú te postules a la residencia ese año. Por ejemplo, yo terminé el anteaño pasado, sí, el anteaño pasado yo terminé, no, el año pasado yo terminé mi carrera y salí en enero y el examen era por marzo para hacer la residencia en Bolivia. Pero yo no podía hacerlo porque no tenía mis papeles y todos los papeles estaban en trámites. Entonces se demora. Yo creo que eso nos falta un poco de poder adelantar o de poder por lo menos postular y después que salgan tus papeles tú presentarlos. Pero bueno, esas son otras cosas que no vamos a entrar en detalle. Entonces por eso acabas perdiendo casi un año porque no te da el tiempo de presentar tu documentación para lo que sería la residencia. Entonces como tú tardas, porque tarda tres meses primero en salir tus papeles, que sería el diploma médico, el diploma académico que te da la universidad, que dice que tú culminaste con los seis años de medicina. Luego de que sale ese diploma académico, pues tú tienes que ir al sede para sacar un certificado que diga que tú culminaste con el servicio rural, que inclusive tengo un video que ya lo pueden ir viendo. Y luego que ya te sacan ese certificado, pues tú tienes que llevar tu diploma académico más ese certificado y llevarlo de nuevo a la universidad para que ellos se encarguen de mandar esos papeles hacia La Paz, que La Paz es otra ciudad de Bolivia donde se encargan de hacer esos trámites para que ellos puedan ya comenzar a hacer tus papeles para que te den el diploma de médico a nivel nacional. Entonces tarda, porque tres meses para el académico y otros tres meses para que salga lo que sería el diploma a nivel nacional de médico. Entonces ya acabas perdiendo como seis meses. Entonces eso te estoy dando un aproximado. Puede ser que tarde menos o que tarde más. Entonces por eso acabas perdiendo. Cuando ya tú tienes todos estos papeles, pues ya estás listo para presentarte al otro año. Obviamente que es en marzo, ya comienzan por febrero a sacar la convocatoria donde te piden obviamente tus papeles, que sería esto, presentarte y todo. Tú te vas a presentar, vas a dar un examen. No existe examen práctico, solamente es el examen escrito. Es difícil, es concorrido porque esto a nivel nacional. Entonces hay muchas personas que les cuesta mucho entrar porque, como les digo, son pocas vagas para tantos médicos graduados que quieren hacer sus especialidades. Pero cuando lo consiguen son renumerados. O sea, vas a trabajar, vas a hacer tu residencia, vas a ganar como se hizo una bolsa o te van a pagar lo mínimo de un residente. Y ya te da para mantenerte o para tener tus cosas, ¿no? Mientras tú ya haces tu especialidad. Las especialidades pueden variar. Hay algunos que no entienden muy bien. Ay, yo quiero ser dermatólogo. ¿Cuántos años son? Bueno, para tú hacer estas especialidades tú necesitas ser médico. Necesitas hacer los seis años de medicina. Luego tú eliges la especialidad que más te guste. Que puede variar de tres, cuatro, cinco años. Inclusive hay de dos años, creo. Entonces ya eso va a depender mucho a la especialidad que tú más te sientas más acogido. Te guste más o te identifiques. Tú das esa prueba y de eso ya tú puedes elegir o qué hospital te tocaría, ¿no? Porque obviamente yo quiero ser ginecólogo. Estoy entre ginecología o obstetricia. O por cirugía general para luego hacer una subespecialidad que sería cirugía plástica. Entonces ya es otra. Hay varios requerimientos para eso. Ahora les voy a decir cuáles son las especialidades que en Bolivia hay. Algunas, porque seguramente me he olvidado de muchas. Y les voy diciendo. Hay cirugía general que son tres años. Hay ginecología que son tres años. Ginecología y obstetricia. Luego hay medicina interna que son tres años. Hay pediatría también que son tres años. Anestesiología, tres años. Neonatología. Las personas que quieren neonatología, pues antes de hacer neonatología, una de lo que piden es que hayas hecho pediatría. Entonces tienes que hacer pediatría primero los tres años para luego hacer neonatología, que son dos años. Entonces en realidad ser pediatra y neonatólogo son como cinco años. Traumatología y ortopedia son cuatro años. Anatomía patológica, tres años. Gastroenterología clínica solamente son tres años. Geriatría, tres años. Medicina familiar, tres años. Oncología clínica, tres años. Tienes que tener medicina interna para hacer lo que sería oncología clínica de base. Entonces te piden a veces una para poder hacer otra. Ahorita les voy a explicar un poco para que ustedes me entiendan. Urología, cuatro años. Psiquiatría, tres años. Otorrinolaringología, cuatro años. Cardiología, tres años. Y oftalmología, tres años. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que a veces hay unas especialidades que piden que hagas otra para que tú puedas ingresar. Ejemplo, yo quiero ser médico cirujano. Ya yo voy a ser cirujano general. Hago primero la residencia sobre cirujano general. Viene la subespecialidad dentro de la cirugía. Porque ustedes saben que es muy amplia la cirugía. Entonces, ahí son dos años. Por ejemplo, si yo quiero ser cirujano plástico. Hago primero mis tres años de cirugía general. Y luego hago mi subespecialidad que sería cirugía plástica que son dos años. Entonces, juntando a las dos son cinco años. Más los seis años que ya estudiaste de medicina. Poner seis, siete, ocho, nueve, diez, once años de estudio. Entonces, para que ustedes vean. Hay algunas especialidades que piden que tengas como requisito una especialidad. Para tú poder hacer una subespecialidad. Entonces, a eso hay que entenderlo muy bien. Pero, espero que de verdad en este video le hayas resuelto a algunos sus dudas. Que su duda era que si, ¿por qué hay muchos que salen de su país y se van a otro a hacer especialidades? Porque no hay en Bolivia. Si hay en Bolivia, hay especialidades. Son muy buenas las especialidades. Valen mucho la pena. Pero como les digo, cada uno ya toma la decisión. Yo tomé la decisión de salirme de mi país porque era un sueño que yo tenía de salir. Y de poder especializarme en Brasil. Porque siempre me ha gustado este país. Y que estoy muy agradecido con Brasil. Y quiero optar por esas oportunidades. Claro que si tú también eres de Bolivia y quieres hacer tu especialidad. Pues hazla. Y cuando tú quieras hacer una subespecialidad. Pues ya puedes ir a otra parte del mundo a hacer una subespecialidad. O a prepararte más. O a hacer algún curso que quizás sea que te ayude con tu especialidad. Lo puedes hacer. No hay ningún problema. Si tienes alguna otra duda o alguna otra pregunta. Pues házmelo saber acá en los comentarios. Y espero que te haya servido este video. No olvides de dejar tu like que ayuda muchísimo a este canal. Y de suscribirte en el botoncito rojo que te lo dejo aquí. Que me ayudas muchísimo. Y de activar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.